El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido la entrega de premios de la decimoctava edición del concurso de hogueras escolares, un certamen que este año ha distinguido al Colegio Calasancio, en categoría infantil, y al Colegio Médico Pedro Herrero, en categoría juvenil. Durante su intervención, el alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha destacado la importancia de este certamen para inculcar, entre los más pequeños, la importancia de las hogueras en la cultura alicantina. Además ha resaltado, este concurso es una muestra más del papel, cada vez más protagonistas que adoptan niños y jóvenes en la fiesta. Creo que han crecido muchísimo en estos últimos años, lo apuntaba el presidente de la federación, pero es que es una realidad. En las secciones infantiles se ha potenciado mucho el protagonismo, la belleza del fuego infantil y sus damas, de ahí a todas las comisiones, las presidencias infantiles, los banderines infantiles, es decir, la presencia de los más pequeños que es absolutamente indispensable. Primero porque son el futuro, segundo porque a su vez afianzan a los padres a permanecer en las comisiones, y luego pues porque estamos generando, es la cadena de transmisión de nuestras tradiciones. Los alumnos del Colegio Cala Sanción han ocultado su entusiasmo por la victoria, y no es para menos, con la obra Diez años plantando ilusión, que conmemora el décimo aniversario de su participación en este concurso, han conseguido su tercer premio consecutivo. Representa todo el esfuerzo que hemos realizado haciendo nuestra hoguera, ya es el tercer premio consecutivo y estamos muy contentos de haberlo conseguido, porque encima es el décimo aniversario del colegio y estamos muy contentos por él. Este año la temática ha sido, como es el décimo aniversario de la celebración de esta hoguera, un elemento de cada hoguera, y también tenemos un pequeño guiño en San Rafael, los cuales nos han ayudado, y pues sería simplemente eso, la hoguera pues tiene partes de cada hoguera y son las más representativas. Pues nos han impulsado todos nuestros profesores en el momento de hacer todas las actividades, la pintura, todo. En categoría infantil la segunda posición ha sido para el Colegio Pedro Duque y la medalla de bronce para la Inmaculada Jesuitas. En juvenil la plata se la ha llevado el IES El Pla y el bronce ha sido para la Comunidad Colegio Nazaret. En la edición de este año el certamen ha contado con la participación de 22 centros educativos, 18 en categoría infantil y 4 en juvenil.